¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal NutriInfo. Yo soy Marlene y en este video voy a hablarles acerca de dos revistas especializadas en nutrición. ¡Comenzamos! La primera revista es Applied Physiology and Nutrition and Metabolism y esta revista ha sido publicada desde 1983. Es una revista que se ocupa de la aplicación de los conocimientos sobre la fisiología, la nutrición y el metabolismo para el estudio de la salud humana, la actividad física y el fitness. Esta revista bimestral tiene una historia de 30 años de edición. Por primera vez aparece como el Canadian Journal of Sports Sciences y más tarde como el Canadian Journal of Applied Physiology. Esta revista publica artículos originales de investigación centrándose en la aplicación de la fisiología, la nutrición y el metabolismo para el estudio de la salud humana y la actividad física. La investigación, opiniones y simposios publicados serán de interés para los fisiólogos del ejercicio y aptitud física. El área temática de esta revista es Bioquímica, Genética y Biología Molecular, profesionales de la salud como Medicina y Enfermería. Algunas de las materias que abarca son Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, Nutrición y Dietética, Psicología, Psicología Médica y Ciencias del Deporte. El factor de impacto de esta revista es de 0.982. Esta revista tiene una cobertura desde 2006 hasta la actualidad. Ahora vamos a ingresar al siguiente link, damos clic y esta es la página de la revista. Podemos encontrar revistas, libros, compilaciones, acceso abierto, autores, bibliotecarios, sociedades y acerca de la prensa y también cómo podemos contactarnos por la misma. Ahora vamos a realizar una búsqueda sencilla de algún tema, podemos buscar en el diario o en todas las revistas. Por ejemplo, buscaré información acerca de farmacología de vitamina D. Damos clic en Buscar. Y enseguida tenemos una lista de resultados, pero no a todos podemos tener acceso a los que tienen este candado rojo. Damos clic en el resultado. Y enseguida tenemos varias opciones de lectura. Ahora haremos una búsqueda avanzada. Enseguida nos aparece un cuadro de criterio de búsqueda. Elegimos alguna publicación, en este caso, Applied Physiology and Nutrition and Metabolism. Y el periodo en el que queremos encontrar resultados. Por ejemplo, de 2010 al 2016. Y también puedes buscar algunas palabras claves en el artículo. Buscarlo por el título, por autores y por algún abstracto. Y enseguida tenemos una lista de resultados de todas las publicaciones de ese periodo. Es importante que al buscar un tema lo coloques en inglés porque si no podrás encontrar resultados. Ahora vamos con la segunda revista. Su nombre es Public Health and Freshman. Esta revista se centra en la promoción de la salud mediante la nutrición y la prevención primaria de las enfermedades relacionadas con la nutrición en la población. Esta revista internacional es una lectura esencial para todos los especialistas involucrados con la investigación epidemiológica nutricional, el papel de la nutrición en la salud pública y la identificación de las soluciones prácticas a los problemas de salud pública. La revista ofrece un foro para la reticulación de las ideas relevantes para la solución de problemas de salud relacionados con la nutrición. Son bienvenidos los trabajos de investigación originales, artículos de revisión tópicos, editoriales, comentarios invitados, cartas al editor, reseñas de libros y anuncios. La revista publica artículos originales y ha puesto en marcha comentarios y documentos de discusión para el debate. La revista es de interés para los epidemiólogos y especialistas en promoción de la salud, interesados en el papel de la nutrición para la prevención de enfermedades. El área temática de esta revista es la medicina y enfermería. Las materias que abarca son medicina, nutrición y dietética, salud pública, medio ambiente y salud ocupacional. El factor de impacto es de 0.995. Esta revista tiene un tiempo de cobertura desde 1998 hasta la actualidad. Bien, pues ahora vamos al siguiente link. Y esta es la página de la revista. Ahora vamos a realizar una búsqueda. En este cuadro vamos a elegir el sitio donde queremos encontrar el tema de nuestro interés. En este caso, contenidos de la sociedad de nutrición. Y a un lado, el título del tema que queremos buscar. Mmm, eso sonó raro. El título del tema. Bueno, vamos a buscar acerca de enfermedad celíaca. Damos clic en buscar. Y enseguida nos aparece una lista de resultados relacionados al tema que hemos elegido. Estos son los formatos para poder ver la publicación. Podemos ver solamente un resumen, descargarlo en PDF o leerlo aquí mismo en la página. Bien, ahora vamos a realizar una búsqueda avanzada. Para facilitar esta búsqueda, tú puedes poner el título del artículo, tu autor, el capítulo del título, algunas palabras clave o el resumen. En este caso, yo solo voy a poner el título del artículo y el autor, aunque también puedes poner el periodo de tiempo donde deseas encontrar tu artículo. Y así es como obtenemos resultados de nuestra búsqueda. Pues estas han sido las dos revistas de las que quería platicarles y a mí me parece que son buena opción de búsqueda para temas de nuestro ámbito, el de la salud. La primera revista tiene menos posibilidades de lectura de sus artículos, pues para poder leer algunos tienes que estar suscrito. Y la segunda me parece más accesible en este aspecto. Para navegar en las dos es importante dominar el inglés, pues tanto en la búsqueda como en la lectura están en este idioma. Bueno amigos, pues esto es todo de mi parte y gracias por darle tiempo a mi video. Espero que esta información pueda servirte y si tienes alguna duda, puedes escribirme al mail que dejaré aquí abajo. No olvides darle like al video y compartirlo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y te sigas Nutriinformando. Y recuerda, el que tiene salud tiene esperanza y el que tiene esperanza lo tiene todo. Adiós.